Cuando nos sirve la canción No sé si el tiempo de vivir Vendrá en el tallo de un rosal Vendrá en el caño de un fusil No sé si el grito o la oración Pero sí se dio un largo mal Que vuelve inútil la canción Que escupe el pan y el corazón Y no nos deja comprender Que el peligro de pensar Es que podemos comprender Y sólo un hombre tiene el mal Dejar hacer, dejar pasar Si no es con vos no te metas Pero hoy me paro y digo ¡Basta! Porque es el tiempo de luchar Contra el imbécil y el Señor Porque es el tiempo de luchar Contra el prejuicio y el dolor Porque es el tiempo de empezar Pongo mi brazo y mi canción Y si mi brazo nada es Igual que es nada la canción Saldré a morir Por el amor Mis veinte años y un fusil Y si me matan por decir Que hoy en la mesa falta el pan Será el cañón y no el rosal El que repita la canción Si el tiempo de la canción Si el tiempo nuevo debe venir Lo quiero nuestro y aquí Porque estoy harto de esperar Amando mundo sin amor Escúchenme Escúchenme Quiero ser flor Pero si no Seré un fusil Y si me matan por decir Y si me matan por decir Que hoy en la canción Se me matan por decir 業anos No Gracias.